¡Sobran los tambores en el corazón! ¡Los soldados ya se van! ¡Solo voy a entrar en el vacance! ¡A dónde se armarán! ¡Es la hora de desminar! ¡Rompe el aire una marcial tranché! ¡Concions a los horizontes! ¡Listo a trabajar junto al sol! ¡Cuatro de ellos no vendrán jamás! ¡En qué playa ellos caerán! ¡Los que nunca volverán! ¡También dicen adiós! ¡Besando en el regreso! ¡Si no vuelvo no me llores más! ¡Un recuerdo solo te diré! ¡Y en la misa encontrarás! ¡El verso que te envíe! ¡Concions de adiós! ¡Que tiene extraño tu mirar! ¡El lugar en que caiga para siempre! ¡En marcha el sol es de partir! ¡Ayerán los que nunca volverán! ¡No! 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 ¡No!